Ahí vamos, ahí vamos. Se está preparando la transmisión en vivo. Ahí está. Ok. Aquí está. Gracias. 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 Entonces, pues, vamos a dar comienzo con la presentación, licenciado. Adelante, le cedo la palabra. Gracias. Muy amable. Hay una razón importante del por qué darle a esta intervención, emergencias COVID-19, la respuesta municipal. Voy a hacer mención a algunos eventos importantes que han ocurrido a lo largo de los últimos años en el país y hablo específicamente de ciertas crisis que el país tuvo en los últimos años. Recordemos, recordemos la crisis de la crisis de 1982, cuando se presentó la estatización de la banca y la devaluación, nos vamos a la crisis de 1987, donde se presentó el crack bursátil que afectó a los inversionistas y al país. Y de ahí nos vamos a la crisis del 94, en donde el país tuvo una pérdida de confianza de los inversionistas y eso provocó una salida de recursos importantes. La siguiente crisis que recordamos fue la del 2008, la de la influenza. Y me voy a centrar un poco en esa, en esa, en ese evento. En aquel entonces, el país tuvo un ajuste del Producto Interno Bruto cercano al 6, 7 por ciento. Y esto para efecto de los municipios, de los estados y de los municipios, representó un ajuste aproximadamente del 15 por ciento de sus ingresos. Recordemos que los municipios, por la parte federal, reciben recursos vía aportaciones y vía participaciones. Entonces, los municipios dejaron de recibir un 15 por ciento de sus recursos que tenían pronosticados durante ese ejercicio. Si a eso le agregamos la caída del PIB entre un 6 y 7 por ciento, se justifica el por qué los municipios recibieron menos recursos en ese momento. Si hoy las circunstancias son diferentes y se estima una caída del PIB un poco más alta, podemos estimar que los municipios y los estados van a dejar de recibir recursos federales y, por supuesto, recursos propios en una cantidad importante. Aquí, entonces, la respuesta es, ¿qué pueden hacer los municipios ante esta circunstancia? Y en este proceso de recuperación del país y de los municipios a consecuencia del COVID, las administraciones municipales tendrán un papel determinante. Y, fundamentalmente, por el acercamiento con la gente, con el núcleo social. Y ahí, entonces, la importancia de que los municipios actúen con liderazgo en la gestión, por un lado, y en la conducción, tanto de programas como de políticas públicas, de su competencia. En ese sentido, podemos apreciar que gran parte de los sectores, me hablo del educativo, el financiero, el empresarial y el institucional, están haciendo esfuerzos, están haciendo esfuerzos por lograr una reasignación de recursos, ¿sí? Nuevas estrategias, nuevas estrategias donde, evidentemente, los municipios no pueden ser la excepción. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Estamos viendo que los municipios, la planeación que tenían dentro de sus programas de desarrollo municipal, tiene otras prioridades. Es decir, la planeación que ellos tenían autorizada, actualmente tiene otras prioridades, ¿de acuerdo? Y eso, evidentemente, origina que los municipios, dentro de esta estrategia, tendrán que hacer una reorientación del gasto. Este gasto, lo que hemos estado viendo en algunos municipios, es que están encaminados a tres rubros fundamentales. Uno, programas que vayan encaminados a la economía familiar, es decir, el tema del emprendedurismo y el tema del fortalecimiento empresarial. ¿Cómo ayudar a la economía de la familia? Ese sería un primer bloque de programas que los municipios están implementando en este momento. Hay un segundo bloque, que son los programas de prevención. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero va relacionado con la prevención de la salud, prevención de la seguridad, prevención de riesgos. Hay un tercer bloque que los municipios ya están implementando en este momento, que son programas de participación ciudadana. Entonces, esos son los tres tipos de programas que, bajo las actuales circunstancias, los municipios están trabajando. Vamos a revisar rápidamente en qué consisten algunos de estos programas que están atendiendo. Uno de ellos es campañas de consumo local, ¿de acuerdo? ¿Cómo orientar el gasto a campañas de consumo local, lo que se produce en el municipio? El segundo son campañas de reciclaje, rentabilidad y medio ambiente. Es decir, ¿cómo poder utilizar ciertos productos, ciertos bienes para generar proyectos productivos en esta naturaleza? Un tercero, talleres de elaboración de cubrebocas. Un cuarto pudiera ser huertos familiares, huertos en casa. Un siguiente es el empleo temporal. Muchos municipios lo conocen en este momento. Son empleos de tres o cuatro meses y están orientados a ciertas actividades específicas dentro del municipio. No hay que olvidar el tema del impulso al turismo. Encontramos que hay municipios, pueblos mágicos, que sin duda alguna pueden rescatar rápidamente sus ingresos por el turismo y el fortalecimiento de esta actividad. Los programas de asesoría a la economía familiar, a través de la asesoría digital, es otro de los programas que hemos estado visualizando a lo largo de estas semanas. ¿Otros? ¿Perdón? Sí, adelante, adelante. Otros serían los planes de negocio para incentivar la economía, ¿de acuerdo? Otro tipo de apoyos o programas que los municipios están implementando son microcréditos para el emprendimiento, ¿de acuerdo? Cursos de educación financiera, también es lo que hemos estado viendo que los municipios están implementando. Y un producto que seguramente muchos de los municipios y que muchos de ustedes ya conocen, que son apoyos a la economía familiar mediante la repartición de despensas. Y aquí quiero ser muy enfático, este tema no puede continuar permanentemente, la repartición de despensas. Habrá un momento en el cual el municipio tendrá que emigrar a otro tipo de programas, de programas municipales, ¿de acuerdo? Vamos a pasar entonces al segundo bloque, que son aquellos programas de prevención. El primero que tenemos es el fortalecimiento de programas de violencia de género. Un segundo, atención psicológica. Un tercer programa de prevención de la salud es mantente activado a través del deporte en casa. Un siguiente programa de prevención son los dispositivos de limpieza personal que se encuentran instalados en diversas partes del municipio, lavado de manos, servicios a domicilio. Un siguiente sería sano entretenimiento a través de ciertas dinámicas que se están implementando en el hogar, a través de juegos, para que la familia esté unida y que la familia esté con mayor diversión. En casa es más divertido, es el nombre de este programa. Otros son recordatorios constantes y consisten en hacer llegar a la población una serie de mensajes como los que recibimos a diario, pero aquí en el tema del uso obligatorio del cubrebocas, guantes, gel, antibacterial, etcétera. Ese es un siguiente programa que hemos visto que los municipios están implementando. Un siguiente son los perímetros de seguridad y estos van encaminados a establecer estos perímetros en las fronteras de los municipios, a la entrada de los municipios donde existen ya estos recursos. Otro sería la planifica tu alimentación a través de campañas de planificación. Otro que hemos visualizado es información para todos a través del perifoneo en colonias y en algunas zonas alejadas a la cabecera municipal, como pueden ser las mismas comunidades donde también se debe de hacer llegar toda esta información. De acuerdo, negocios con sana distancia a través de barreras de protección en las tiendas, supermercados seguros. Otro es el tema del transporte, autobuses desinfectados diariamente. Otro programa que hemos visualizado son los comedores comunitarios donde la gente a través de sus artículos llevan para buscar cierto tipo de alimentos y comidas preparadas para llevar de alguna forma. Otro tipo de programas que hemos visualizado son Mi vecino, Mi abuelo, va encaminado a adultos mayores protegidos a través de comités de vecinos y voluntarios para ayudar a los mayores de la colonia, ayudándoles a comprar y llevarles medicina, el mandado, compartir comida y estar atento a lo que pudieran estar necesitando. Otro programa que hemos visualizado se llama Corona Innova, de acuerdo, y se crea una página donde se convoca a ingenieros, a profesionistas universitarios a crear ciertos proyectos como son cubrebocas, máscaras de protección, de acuerdo. Otro que hemos visualizado y es muy importante son los vigilantes de precios justos. En este momento, en estas circunstancias, vemos que algunos negocios incrementan los precios, pero a través de esos vecinos o vigilantes de precios justos, lo que se hace es, se inhibe el encarecimiento de los productos. Estos son algunos de los programas que hemos estado identificando a través de estas semanas en el acercamiento que tenemos con los municipios. Aquí es donde yo quisiera recalcar dos aspectos. Si bien esta reorientación de los recursos, del gasto público, es importante, es necesaria, sobre todo porque no había partidas presupuestales que estuvieran contemplando esta situación. Entonces, lo que orilla al municipio a hacer esta reorientación del gasto. Sin embargo, existen dos formas de llevar a cabo esta reorientación. Una es a través de la improvisación, el cual tiene un alto riesgo y un costo de oportunidad. Y podemos caer, de alguna manera, en improvisar, en subir ocurrencias, de alguna manera, y perdóname que lo diga de esa manera, entonces, esa sería una tónica o un camino que se puede estar siguiendo. El otro camino es el uso de una herramienta de planeación con una metodología ya identificada que le dé certeza, certeza y certidumbre en el logro de los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí podemos identificar dos caminos, improvisar o implementar. Improvisar tiene un costo muy alto, un riesgo de oportunidad, un costo de oportunidad, o implementar, donde vamos a encontrar mayor certeza y mayor certidumbre en el logro de los resultados. Y no hay que olvidar que seguramente esta reasignación de recursos, el día de mañana, va a estar sujeta a alguna revisión, a alguna fiscalización. Entonces, la recomendación, señores, es apóyense en las herramientas del marco lógico a través de programas especiales COVID, ¿sí? Muy sencillo. Hagan sus matrices, donde a nivel de componente pueden estar manejando los diferentes tipos de apoyo, de ayuda, con las actividades que estén considerando, donde van a tener su matriz, con sus objetivos, con sus indicadores, con las metas que se están planteando, evidentemente, con las evidencias hacia dónde va el gasto. Entonces, van a tener una matriz completa para poder administrar estos recursos presupuestales. No sabemos cuánto tiempo vaya a continuar esta emergencia, pero creemos conveniente que el municipio implemente este tipo de herramientas. Qué mejor, qué mejor que el municipio lo pudiera hacer también con la metodología del marco lógico, pero que también acompañado con alguna herramienta tecnológica. Una herramienta tecnológica que permita llevar el control y seguimiento, tanto de los indicadores como de las metas. Y que, evidentemente, permita generar los reportes a través de gráficas, ¿sí? Y que con esos reportes se pueda atender tres aspectos fundamentales. Uno, atender la cuenta pública. Dos, atender las páginas de transparencia que los municipios trimestralmente tienen que estar incorporando a la plataforma nacional o a las páginas locales. Y una tercera es poder atender el día de mañana algunas revisiones, algunas auditorías del por qué se hizo esta reasignación de recursos. Insisto, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esta emergencia, pero sería conveniente que en este momento los municipios lograran llevar a cabo esta implementación en sus municipios de manera ordenada. Y una cuarta, un cuarto formato que los municipios pudieran estar incorporando sería a través de infografías de estos logros, de estos resultados, y que a través del Face o el Twitter de los municipios pudieran estar incorporando de qué es lo que se ha logrado, qué es lo que se ha obtenido a lo largo de estos recursos. Recordemos que ahorita lo más importante es la salud, la economía, la seguridad, el aspecto social. Hay que hacerlo de manera integral en este momento. Esa sería la recomendación. Yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos estado manejando en la consultoría, en el apoyo de los municipios con los cuales estamos trabajando. Y la primera reflexión, y está muy apegada a lo que estamos haciendo, es esta reflexión de que el buen gobernante dejó de ser el que basa su popularidad en un discurso o en su simpatía personal. La política ha dejado de ser una actividad improvisada para convertirse en una profesión que exige preparación, experiencia y acceso a instrumentos. La tarea de gobernar tiene hoy un sentido práctico y concreto que se mide por resultados. Lo que estamos tratando de sugerir es, utilicen herramientas aprobadas, aprobadas en la ley de fiscalización, aprobadas en la ley de transparencia, aprobadas en la ley de responsabilidad de funcionarios públicos, aprobada en la ley de disciplina financiera, para que esta información esté consolidada en una base de datos y que se pueda estar informando oportunamente tanto a los entes fiscalizadores como a la población de cuál es el uso que se le está dando a los recursos públicos. Isaac, de alguna manera esa sería la reflexión que queremos compartir con todos ustedes. Perfecto, súper, súper interesante. Una pregunta, licenciado. Nuestra audiencia aquí en el podcast de la matriz de indicadores para resultados y en nuestra página de Facebook, que tiene el mismo nombre, muchas veces, bueno, el auditorio son servidores públicos, tanto de nivel estatal como a nivel municipal, y a lo mejor ahorita ya con esta presentación ya se pueden dar una idea, si están, por ejemplo, en temas de planeación, pues como luz o una orientación de los programas que pudieran ahorita realizarse en el municipio, pero a lo mejor dicen, está bien, ya tengo la idea de hacer el programa, un programa de atención psicológica, de los que acaba de mencionar, y a lo mejor se preguntan, ¿y por dónde empiezo? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo planteo el programa? ¿Cómo le hago? ¿Cómo se respondería a esta pregunta con el tema de la metodología de marco lógico, licenciado, en su experiencia? ¿Para qué sirve el marco lógico en cuanto al planteamiento y la formulación de programas? Sí, afortunadamente, afortunadamente, el marco lógico se divide en tres etapas. La primera es el diagnóstico. Y cuando hablamos de diagnóstico, me refiero al árbol de problema y al árbol de objetivos. Entonces, es una forma muy rápida, muy práctica, muy concisa de poder identificar un problema central, identificar las causas y las consecuencias o los efectos que mientras ese problema persiste o persista, ¿cómo se va a traducir? Y por el otro lado, ¿cuál es el objetivo que estamos buscando a través de las alternativas o de las herramientas que el municipio puede implementar? Y es ahí donde a nivel de los medios se identifica los componentes y las actividades que van a ser parte de la misma matriz. ¿De acuerdo? Recordemos que el objetivo se convierte, el objetivo se pasa a la matriz, ¿de acuerdo? A nivel del propósito. Los medios, de manera muy fácil y muy sencilla, se pueden convertir en los componentes y en las actividades. De esa manera, si hacemos muy bien este diagnóstico a través del árbol de problema y el árbol de objetivo, vamos a tener casi, casi la matriz de indicadores de resultados bajo la metodología del marco lógico, ¿no? Entonces, sí es importante pensar en la matriz, pero también es importante en el diagnóstico previo que se tiene que estar implementando. Muchos de ustedes ya lo conocen, es una herramienta muy fácil, muy sencilla, pero vale la pena llevar a cabo este diagnóstico antes de elaborar la propia matriz. Fabuloso, excelente. Otra cosa que comentó que quiero enfatizar es que los gobiernos del sector público deben de estar enfocados no solamente a los procesos, sino a los resultados, ¿verdad? La metodología del marco lógico obviamente nos permite a través de los indicadores monitorear el grado de logro o de avance en los objetivos. Cuando no se cuenta con una herramienta, es decir, que los municipios lo llevan en Excel, con base a su experiencia, ¿qué desventajas tienen a utilizar un sistema digital especializado para controlar sus matrices y sus indicadores, licenciado? Bueno, el Excel es una herramienta práctica, ¿sí? Pero a diferencia de un Excel y de una herramienta tecnológica, los cambios o la visión que se tiene tanto del problema, de los indicadores, de las metas y de los logros, queda plasmado en un documento. En cambio, si se maneja a través de una herramienta tecnológica, de un software propiamente, nos permite estar revisando puntualmente. en este momento ya estas herramientas tecnológicas tienen implementado el módulo de los árboles, la misma matriz, evidentemente y cuando hablo de la matriz me estoy refiriendo también a los catálogos que debe tener el programa presupuestario. Entonces, tenemos que alinear el programa presupuestario a los catálogos de la planeación del municipio. Entonces, el hacerlo a través de una herramienta tecnológica va a permitir verlo de manera transversal, de manera horizontal. Vemos la planeación, vemos la gestión, vemos la operación, vemos el resultado y vemos el impacto que está teniendo y esto nos permite rápidamente hacer una retroalimentación hacia dónde vamos y cuáles son los logros que estamos buscando y implementar las medidas correctivas que se tengan que llevar a cabo en ese momento. El hacerlo a través de un Excel pues simplemente es llevar un archivo útil, sin embargo no es un archivo dinámico porque no va a permitir estar dándole el seguimiento oportuno. ¿De acuerdo? Correcto, perfecto, muy bien. Pues listo, si alguien que nos escucha le gustaría entrar en contacto con usted para pedirle sus servicios de consultoría, algún servicio, lo puede contactar a través de qué medio, licenciado. Les compartimos un correo ecastrov25 arroba gmail punto com. Ese es un correo que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros y poderles ayudar, poderles dar alguna opinión o contestar algunas preguntas que ustedes tengan respecto a la forma como están llevando a cabo la administración de los programas presupuestarios y evidentemente compartir también con ustedes las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos ya más de ocho años y de estar trabajando con municipios de algunos estados de la República Mexicana. Perfecto, excelente. Entonces, pues ya saben, estimados oyentes, cualquier duda, pregunta o acercamiento, la verdad es que el licenciado tiene vasta experiencia y una larga trayectoria en la administración pública y seguramente tendrá algún consejo o incluso podría brindarles una asesoría, una consultoría más personalizada. Muy bien, pues algo más que quiera agregar, un mensaje final, licenciado. Pues agradecer la oportunidad de compartir las experiencias que hemos vivido en estos meses y insisto, las herramientas tecnológicas ahora deben estar muy accesibles, muy accesibles sobre todo a los municipios. Creemos que la implementación del presupuesto en base a resultados de los sistemas de evaluación de desempeño han ido avanzando a nivel federal, a nivel estatal, sin embargo, a nivel de los municipios creemos que hay una enorme oportunidad de poder llevar a cabo esta implementación y es ahí con ellos donde creemos que el impacto y el resultado puede ser mayor, que los municipios tengan su plataforma, tengan su herramienta, tengan su metodología y que esos programas presupuestarios sean de largo plazo, ¿de acuerdo? Que puedan ir mejorando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Perfecto. Muy bien, licenciado, pues le agradezco. Aquí vamos a terminar la transmisión y esperemos que no sea la última vez que podamos tener sesiones subsecuentes, licenciado. Encantado, con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!